Tuvimos como un empate porque uno de Cujuy ganó y uno de Salta ganó también. Recordemos que fuiste como una especie de manager de cuatro pugilistas. Sí, sí, fue como un técnico, un técnico de un seleccionado mejor dicho, porque fueron chicos avesados que tienen mucha cantidad de pelea. Y bueno, gracias a Dios me eligieron y por ese motivo tuve que viajar a Córdoba. ¿Por qué pensás que te eligieron a vos para llevar a los chicos? Y bueno, no es por nada, por las amistades que tenemos contra gente que está muy, como es el boceo. Y bueno, por una parte que yo estuve en el seleccionado argentino, entonces por la misma razón eso me hablaron y bueno, yo traje, traté de ayudarlo a ellos también, en el cual era el mío, yo ponía de la parte mía un empeño para poder viajar a Córdoba capital. O sea, vos, por claro, tu experiencia en las esquinas, digamos. Exactamente, sí, sí, no lo quiero decir porque, bueno, son cosas, pero es como, esto es una experiencia mía que yo tuve en todo el amateurismo, en lo que saqué medallas de bronce, plata, todo en los campeonatos nacionales e interprovinciales. Entonces, por eso, gracias a Dios me eligieron y bueno, tuve la oportunidad y saqué, ganamos dos peleas, que los dos salieron campeones y los dos subcampeones. Bueno, el problema es poder manejar a chicos que no los seguiste durante su carrera. Claro, no, son chicos especialmente que no son míos, son gente que me lo dan para que yo los lleve por la conducta que yo tengo y por la conducta que tienen todos sus chicos, porque son chicos que realmente tienen unas muy buenas cualidades y ya están, ya pasando, claro, ya están para entrar ya al profesionalismo. Son chicos que tienen muchas cantidades de peleas y otras que ya no conocemos y hace mucho tiempo que yo los conozco porque ellos, del tiempo que yo he estado en Salta y en Jujuy también, así que, bueno, muy agradecidos porque los mismos técnicos me lo dan a los chicos, ¿no? Es algo que a vos te halaga, ¿verdad? Sí, a la verdad esto me halaga mucho porque realmente siempre me buscan como técnico, igual para viajar tengo ahora, hay posibilidades que sea, no sé si para mayo, junio, tengo la come para ir a Arica, que está en la parte de Chile, Chile-Perú, que viene, está en el límite de Perú. Ya también tengo un campeonato en el cual, bueno, ya voy a buscar que los chicos de acá, de Güemes, pueda llevar a alguno porque, sobre todo, hay muchos chicos, sino que lo que pasa es que tienen que estar muy bien preparados porque tampoco no es ir y sacarlo a otro lugar y no hacerlo golpear y no prepararlo bien, ¿no?